Música Ante la proximidad de ingreso de aspirantes a estudiar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara no descartó bloqueos a las instalaciones de la máxima casa de estudios. Nunca hay seguridad, ustedes lo saben, pero lo que hay es mucha confianza. Estamos transparentando con ellos todo lo que podemos y estamos manteniendo el diálogo, como les mencionaba yo el día de ayer, en todas las instancias. El rector de la máxima casa de estudios aceptó que no hay garantía de que el proceso será tranquilo y cuál será la situación que se presente con los moradores de las casas de estudiantes, sin embargo dijo que se mantendrá el diálogo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.